Hola amigos de canal Tati Par, para su sección de comida peruana, esta vez vamos a preparar una jalea mixta, como el que ven ahí. Muy bien, para lo cual requerimos de los siguientes ingredientes. Ajos, jugo de un limón, siao, a ver, acá tenemos sal, pimienta, sazonador, harina sin preparar, harina de maíz amarillo, chuño, y acá estamos usando una mixtura. Acá tenemos pescado, pescado en trozo, tenemos langostino, tenemos aritos de calamar, tenemos pota, tenemos, ya le dije, langostino, caracol, tenemos concha de abanico. Acá me faltaría los camarones, pero como está en vela, no lo estoy usando. Muy bien, pasemos a prepararlo. En el bol, en el mismo bol que tenemos, le agregamos, salsita, ahí está, abundante sal. Metra pimienta, ahí está, nuestro sazonador, ahí está, echamos los ajos, ajá, ahí está, echamos nuestro siao, ajá, y echamos nuestro jugo de limón, listo, esto de acá, movemos bien, para que se homogenice, y luego vamos a dejar reposar por un par de minutos. Luego de ese par de minutos, escurrimos, y regresamos. Muy bien, ya reposó por dos a tres minutitos, ahora lo vamos a colar, y regresamos. Mientras va colando nuestros mariscos y pescado, en un bol vamos a mezclar el churri, la harina de maíz amarillo, y la harina sin preparar. Acá voy a recalcar que estoy preparando para dos porciones bien taipa, como a mí me gustan. Tiene que estar bien saladito, ojo, el maceradito que hemos hecho tiene que estar bien saladito, porque al momento de mezclar acá con la harina, la sal va a bajar bastante, entonces va a quedar perfecto. Tiene que estar ligeramente salado, para el paladar. Ojo con eso, porque si no, le sale demasiado incipio sin sal, y me van a echar la culpa. Muy bien. Muy bien, ya tenemos mezcladitas nuestras harinas, entonces vamos a, como ya escurro esto, le echamos acá, y lo movemos. Le movemos todo, integramos con la harina, y lo movemos con la harina, Mientras tanto, voy calentando mi aceite, porque el aceite tiene que estar bien caliente, ya acá, pasamos a este bol, tiene que estar bien, bien sacudido, y ahí esta. Se decía que nuestro aceite tiene que estar bien caliente. Ahí esta. Luego freímos, y... va quedando nuestra jalea. Muy bien, ya tenemos nuestro aceite bien caliente, entonces, procedemos a freír. Y ya está. Muy bien, ya tenemos doradito, procedemos a retirar. Y ya está. Ahí está. Y ya está. Y ya está. Quedó doradito, y crocantito, como a uno le gusta, hasta como uno quiere. Muy bien. Ahora vamos a... dejar que nuevamente un poquito eleve la temperatura del aceite, y echamos el segundo grupo. Regresamos. Ya calentamos nuevamente nuestra sartén, y procedemos a echar el segundo bloque. Y ya está. Y ya está. Terminamos de dorar y regresamos. Y ya está. Ya quedó doradito el segundo grupo. Retiramos y regresamos con la emplatada. Ya volvemos. Ya está. Y acá vamos a preparar una sarsita criolla. Acá tenemos cebolla, finalmente picada en juliana. Tenemos tomate también en juliana. Tenemos ají limo picado finamente en julianitas chiquitas. Y culantro. Culantro picado. Y echamos nuestra sal. Echamos nuestro aceite de oliva. Aceitito de oliva. Ahí está. Y echamos nuestro jugo. Un par de limoncillos. Listo. Movemos. Vamos. Ahí queda nuestra sarsita criolla. Que va a acompañar a nuestra jalea. Ahí está. En ambos lados. Para que quede adornado. Con su tomate. Con su tomate. Y queda. Ahí está nuestra jalea. Rica y deliciosa. Con su tomate. Tiene que salirles crujiente por fuera. Y jugosito por dentro. El secreto es que tiene que estar el aceite bien caliente. Cosa que inmediatamente entra. Se sella. Y queda dentro los jugos. Y queda jugosito por dentro. Y trocante por fuera. Así tiene que quedarles. Esta es una jalea. Simple y fácil de preparar. No olviden de suscribirse. En su canal Datipar. Donde estamos subiendo comidas. De la cocina peruana. Estamos subiendo más recetas. Cada vez más. Sugerencias. Ideas. Para subir recetas. Pongan. Conmigo será hasta. Una nueva receta. Adiós.